de mi hijo. Fue muy duro todo, ese camino fue duro, la enfermedad. Me lo traje a mi casa, bueno vos sabés de esas cosas, de no estar viviendo con la pareja y después sí, después de tantos años, y me lo traje a casa y le era feliz porque yo le cocinaba, yo lo atendía. Y el perdón, porque perdonaste siempre. Pero perdoné al año y medio de separada. Pero perdonaste. Un año y medio, perdonar. Perdonarme. Bueno, pero perdonaste. Sí, claro, hay gente que no perdonan la vida. Bueno, fue un trabajo, no es tan fácil. No es tan fácil, claro. No es fácil, perdoná, porque no soy la madre de Teresa de Calcuta, me hubiese encantado ser. Pero me costó mucho. Imagínate la madre Teresa bajando por... Con plumas puestas. Con plumas puestas no la veo. En el cantando. Pero podría haberse puesto plumas y ser buena como igual. Sí, pero... Y dar hasta que duele, como decía. Esa es intachable. Juana, me encanta porque cuando venimos con tu abuela, yo espero a que diga ella para empezar a comer. Ah, no, acá no, acá hay que comer. Bueno, acá no, acá hay que comer. Bueno, vale, gracias Juan. Acá cuando vean el momento...